Hola mi amor, tu sabes que eres el pretexto para todo, eres tu la razón, el por qué y el motivo de mi vida, si tu mi amor, eres tu el pretexto y la excusa que tengo, si porque te amo, para luchar y hacer planes pensando solo en tenerte en mis brazos, en mi vida y aquí a la par mía, te amo, eres tu mi inspiración, eso por lo que rompería esquema, si eres tu el aire que respiro, no te retires de mi, que dejarías de existir, recorreríamos kilómetros sin cansarnos, te amo, te amo por siempre, solo para tener una mirada tuya o un beso tuyo, te amo, no lo olvides mi amor, si no fuera mucho pedir, no sales nunca de mis pensamientos, porque pienso a cada rato por ti, de mi mente y de mudarte permanentemente a tu corazón, te amo, a mis sueños, no sé de qué manera, te abriste espacio y te metiste dentro de mi corazón, y ahora espero pacientemente, a que entres a mi vida, porque eres mi vida, mi amor, eres tú para mí lo único, lo primero y lo último de mis noches, eres tú lo que quiero tener siempre aquí a mi lado, por siempre en mi existir hasta el infinito, y más allá eres tú la razón de mi vivir y de mi respirar y el motivo de mi vida, te amo mi amor, eres tú mi amor, todo para mí, te amo, sí, te amo mi amor, eres mi vida, no lo olvides, no lo olvides, te amo, Gracias por ver el video.